¡Eso! Na 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 ¡Eh! Yo te quiero conmigo Na 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 ¡Eh! ¡Yo! Cántame, Maui Ricky Sí Yo volverá Porque bailas como nadie Casi me caigo, pero juro Que no vienes ahorita Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, sí, yo te quiero para mí No te quiero Compartir como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Que no se me pase el tiempo Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo 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 Por favor, te lo pido Hay jazz que usó ese parque alrededor del apocalipsis Conmigo No, no, no No, no Hielo en el desierto Hielo en el desierto No, no, no No, no, no Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Camino Camino ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue el día de hoy? Espectacular, eso sí Cansado, full A mí me tocó estar en el agua como por 8 horas Así que estoy mamado ¿Y tú? ¿Qué tal te fue tu día de hoy? Mamado Y Ricky Yo soy mamá Ey, ey, Mau Mau Mau, un buen video te digo Sí, extraordinario Lástima a Ricky Lástima a Ricky Lástima a Ricky Lástima a Ricky No, mentira, Ricky Oye, mira Ella lo que está diciendo es que a ella no le ha gustado un carajo mi boca Oh, por... ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? De mi boca De la boca De la boca Lo que más le gusta a ella es tu boca Que me muero por besarte la boca ¿Se llama tu boca o la boca? La boca ¿Verdad? ¿Cómo se llama? La boca La playa Tu boca es la playa La boca La playa La playa La playa Nos movemos Vamos La playa La playa La playa La playa